¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Nana y estamos en otro vídeo más de Pokémon Diamante Dual Log chicos Y bueno, en el capítulo anterior capturamos a dos Pokémon increíbles que ahora os lo enseño Capturamos a Peito, lo que aprendo es Recuperación chicos, ¿vale? Y el otro es el Croagoon, ¿Croagoon? ¿Cómo se llama este? Bueno, lo llamaré Iván, que es como se llama Vale, este es Naturaleza Serena, que no está mal la verdad, sus características y sus ataques Es que me aprendí dos chicos Veneno X, que para él está genial un ataque tipo Veneno, me encanta Y bueno, los demás no me han aprendido nada nuevo, los he subido al 14 como estáis viendo Y a Peito ahora lo subiremos otro nivel más Y vale, el próximo gimnasio está chicos, que lo tengo apuntado en Ciudad Betusta Y está el más fuerte a nivel 22, ¿vale? Así que ahora que he subido unos cuantos niveles antes del gimnasio Pero antes chicos, antes de irme por esta ruta no puedo avanzar, ¿vale? Porque me falta la bicicleta, pero... ¡Uy! Casi, yo pensaba que me iba a salir ningún Pokémon Un Boronso, la verdad es que no salía nada mal, ¿eh? Pero bueno, prefiero el que tengo yo, de tipo Veneno, prefiero a Iván Mira que chulo horrible Buah, es que... El Garchun puede ser clave en este juego, ¿eh? Y espero que me salgan Pokémon increíblemente fuertes Y quiero otro inicial, tú Vale, Banda Regia ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que hacía que no moría de un golpe? A ver... Eh... Ayuda a ganar defensa al subir el revil, pero reduce la velocidad Lo siento mucho, pero a mí estos objetos de que aumentan una cosa y reducen otra No me gustan mucho, la verdad nunca se los pongo Así que estos o lo venderé o no secaré Vale, es lo que se ha comentado chicos, pero aquí no puedo ir porque necesito la bicicleta Así que de un momento pasaremos hasta que no consigamos la bici Así que vamos directos a Ciudad Jubileo Porque creo que, bueno, es por la ciudad jubileo, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? A ver el mapa Eh... No, ajá... Aquí, mapa A ver, usar Y vale, a ver, Ciudad Betusta No, esto es Ciudad Canal Vale, a ver, esto... No, Pueblo Aroba Flor Vale Aquí es aquí, vale Pues por aquí, como no puedo ir chicos El único camino por el que puedo ir será por aquí Por Pueblo Aroba Flor Así que vamos allá chicos A ver si hoy podemos llegar en 20 minutitos Así que, let's go Eh... Por si acaso, por si acaso antes de ir chicos Me compraré Maxxs Respellentes Porque no me fío de los Pokémon Así que a ver No sé si tengo mucho dinero, la verdad Y tampoco sé si venden A ver si... Oh, perfecto, tienen Vale, compraré uno... Cinco, vale Porque ya son muy caros Nuestros de 150 por 5 Me cago en todo Qué caro Lo demás lo reservaré para... Pokeballs Vale, así que vámonos ya Madre mía Que no salimos de aquí De esta pelita, eh Me cago en todo Vale, hablé con todo el mundo chicos Y... Hostia, ¿y está? Eh... Eh... Vaya nada Si tenemos la medalla gimnasio, eh El simple gimnasio que reparte medallas Es el de Ciudad Betusta Sí, lo sé, lo sé Pues el caso es que lo fui a la ruta 207 Y resulta que sin Vigi De ahí no pasas Justo lo que he dicho Pero mira, me metí en algunos combates Así que tampoco perdí tiempo No quieres pelear Uf, menomal tú Vale, ahora me voy a cuidar jubileo Siguiente parada Medallita del gimnasio Betusta 10 segundos para mi despegue Venga, 9... Pero ¿qué tenéis tiempo para andar con cuentas atrás? ¡Hala! Uf, qué susto Pensaba que quería luchar conmigo, eh Qué susto Vale, chicos Ay... Mis Pokémon están muy bajo de nivel Ahora para ir al gimnasio Así que... Cuidado, vale Corro... ¡No! Me sale un Pokémon Así que a ver si puedo subir por lo menos... Es que 6 niveles en cada Pokémon Se le van a locura subirlos Así que no creo que llegue A ver si por lo menos con 2 Podemos subir al nivel 20, chicos Con eso ya estaría contento Y los otros Si están a nivel... 16, 17 Por lo menos ahí ya estaría contento No estaría tan nervioso Vale, cuidado que con ellos no he luchado Creo Así que por si acaso Por si acaso no me voy a enfrentar a ellos Bueno, no voy a acercarme Vale, ya estamos en ciudad... Julio Perfecto, vale Ahora es por arriba, ¿no? Ah, vale Aquí es donde capturamos a Ghibli ¡Hostia! ¿Por qué hacen aquí estos? ¡Oh! ¡Ah, nada! Si tienes el don de la oportunidad No, ya, ya Estos villanos se están haciendo tonterías escandalosas Y no puedo soportarlo Enseñarles buenos modales, por favor ¿Vale que combate con ellos o qué? ¡Oh, profesor Pokémon! ¿Por qué lo pone todo tan difícil? ¿Y yo qué sé? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios Bueno, de negocios la verdad es que tienen poca pinta Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones Sí, claro A cambio, nos comprometemos a no causarle un daño atroz a su ayudante ¡Hostia, duro! Lo están amenazando, ¿eh? Nada, sí Ayúdame, vamos a unir fuerzas para darles una lección a estos canallas Hombre, por supuesto ¡Let's go, chicos! ¡Combate a doble y con Maya, tú! Bueno, el profesor dudo mucho que luche Aunque, ¿cómo sería? Me sacan un seringa y un mister main, ¿vale? El seringa era débil a tipo siniestro, ¿vale? Así que, a ver, vale, haré una cosa Mataré primero al mister main junior y a ver si por lo menos... ¡Hostia, te no sé si ha leo! ¡Hostia! Vale, a ver si por lo menos Maya ataca al seringa... Que no es el caso, ¿no? Por lo que estoy viendo... No, vale, vale, no se lo ha cargado... Vale, yo me lo acabo de cargar a este, al mister main junior, que al veras tiene mucha panita... Y a la calle... ¡Perfecto! Hay que dar más problemático de todos... Aunque tenga solo un PS... Cuidado con este, ¿eh? Porque hay que encontrar el ataque que le afecte, si no, estás perdido, ¿eh? Eco metálico... Vale, vale, no me preocupo con eso... Vale, así que, a ver, sacaré a quien... Vale, tenía siniestro Tarkata, ¿no? Creo que sí... Va a ver, Tarkata, ¿qué me haces? Presión... Ah, no, vale, eso soy yo, tú... ¿Niebla? Ya puedes haber hecho un ataque mejor, por lo menos, no es por Dios... Va a ver, eh... Estímulo... Toma, 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 a ver, eh... No me ha quitado mucho, vale, vale, así que yo, a ver, eh, aquí está... Buena bajada a el hombre... ¡Uf! Casi le doy a mi compañero... Y adiós a ese ninja... Vale, perfecto, de un golpe... Ya os he dicho que te lo pese, así que caerá sí o sí... Si le haces el ataque que le afecta... Si no, pues, ¡hala! Vale, y... ¡Wow! Es verdad que le quedaba muy poquito para subir... Vale, pues genial, Tarkata, bien hecho... Y el equipo... Galaxia, ¿era este? ¿Cómo es posible? ¿Has ponido contra alguien tan joven? ¡No sirve! ¡Es hora de retirarse! Esta misión ha sido un fracaso, creo que es lo que ponía... ¡Ay, no nos dejáis la alternativa! Pero, por esta vez, nos retiramos... ¡Ah, sí me gusta, hombre! El equipo Galaxia es benévolo, por eso nos vamos... Sí, claro, hombre... No te lo crees ni tú... ¡Oh, ese par de... Se hacen llamar... Equipo Galaxia... Cuando los Pokémon evolucionan... Parecen liberar algún tipo de energía... ¿Cómo? Sin embargo, creo que es una energía mística que no podemos controlar... Pero parece que el equipo Galaxia está buscando la forma de usarla... Vale, interesante... En cualquier caso, te felicito... Nanashi, combates muy bien... Tú también, hombre... Ahora que he visto cómo os... Comperetráis en el combate... Sé que tomé la decisión correcta... Al confiarse una Pokédex... Gracias, hombre... No sé si lo sabes, Nanashi... ¿Qué pasa? El profesor también estudia la evolución de los Pokémon... Bueno, claro, es un profesor, ¿no? ¿Un Pokémon? Según sus investigaciones... La escenografía del 90% de los Pokémon... Está ligada, de alguna manera, a la evolución... Vale, algunos Pokémon deben de sufrir evoluciones asombrosas... Bueno, en verdad, todos cambian de forma... Así que... Sí, ¿no? Otro motivo para seguir trabajando en nuestra Pokédex... Nada, sí, hombre, por supuesto... Ahora, ahí se vamos juntitos... O sea... ¿Y ahora qué pasa? Por Dios, tengo que dejar, ¿eh? Oh, eso ha estado muy bien... Pero que muy bien... ¡Excelente! Oh, perdona... Que no me he presentado... Soy, eh... De Jubiló Televisión... Quiero darte una cosa... Por permitirme ver... Este combate tan emocionante... Ay, la caja de corazón... Ya me podía haber dado algo más útil, la verdad... Vale, en esa caja... Encontrarás un montón de accesorios... Y fondos... Vale, eso es para hacer fotos a los Pokémon... Y todo eso... Eh, además... La cadena de Televisión... Ofrece sus instalaciones... A los visitantes... Para que vistan a sus Pokémon... Y hasta se pueden ganar premios... Pásate por los estudios... Vale, vamos a pasarnos... Para ver lo que haya... Porque no sé si me daban algo, la verdad... En Corea de la Nasi... Ahí está... Vale, irán estos... No, parece que antes no me han dejado de entrar... Perfecto, ¿estamos? A ver... ¿Tú qué me das? ¡Uy, qué hay un Pikachu! ¡Eh! En registro... Quiero hablar con el Pikachu... Déjame, déjame... Déjame, 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 tranquilo... ¡Pikachu! ¡Pokémonos! ¿Cómo? ¿Qué está hablando? ¿Quieres...? Quiero ser con un Pikachu... ¿Combates conmigo? Eh... ¡Pikachu! ¡Uy, qué estamos luchando con un Pikachu, tú! ¡Uy, qué gracia! ¡Uy, qué guapo! Tuve la niña con el disfraz... ¿Vale, Jonathan? A ver, ¿qué tienes? ¡Uy, un Kiebra! ¡Cuidado, eh! Vale, a ver, también es tipo... Dragón Agua, ¿no era? Cuidado, eh... Vale, a ver... Eh... La de Impact, pero no... ¡Venga, venga, venga, que no pase el 2! ¡Joder, me cago un tío asqueroso! ¡Qué asco... ¡Qué asco de tengo al Kiebra este! ¡Venga, tres golpes! Bien, bien, y ahora el deseo... ¡Por Dios, no lo cures entero! ¡Deseo! Vale, vale, le ha curado la mitad, por lo menos, menos mal... Ahora ya no se podrá curar del todo... ¡Uff, menos mal, eh! ¡Venga, Jordi, se golpe crítico, que se vea bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, revienta al hombre! ¡No! ¡Venga ya! Vale, por lo menos no ha usado el deseo... ¡Uff, estoy un poco más aliviado, ¿no? ¡Meno mal! Ya no se volverá a curar más el tío este... ¡Por fin, eh, chicos, por fin! Va a ver... ¡Eh, jovenaz! ¡Pero acaba, eh! No puede haber combate más largo que este, eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y otro... ¡Y otro! ¡Y que sí, como le gusta alargar el combate, eh! ¡Como le gusta chupar cámara al Kindra! ¡Cinco golpes me ha hecho! ¡Qué rata! ¡No, no puede hacer uno, no! ¡Tiene que hacer los cinco enteros! ¡Y por fin Kindra se va a la calle, chicos! ¡A la calle! ¡Toma ya! ¡Adiós! ¡No te quiero volver a ver! Va a ir la experiencia se la lleva Iván, Peito y Sarawenz, creo, ya está, ¿no? ¡Buah, doscientos, eh! ¡Doscientos y otro otro ciento, venga! ¡Buah! ¡Malao, eh! ¡Va a ver, su último Pokémon es un Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pues voy a dejar a Jordi, que tiene el ataque de tierra! ¡Qué casualidad, eh! ¡Que estaba disfrazada de Pikachu! ¡Y le salga un Pikachu túnel lo que, la verdad! ¡Mucha casualidad, eh! ¡Enscrito, vale, vale! ¿Podría haber sido peor? ¡Vale, hostia! ¡No! Me ha paralizado, ¿en serio? ¡Me cago en ti, Pikachu! ¡Venga, terremoto! ¡Venga, ya, toma ya, Pikachu! ¡Muérete! ¡Pórete! ¡Aunque buen olor, no! ¡Es muy bueno, tú! ¡Venga, de un golpe! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡De un golpe! ¡Oh, por fin, me lo mal! ¡Adiós, ahora va a este maldito combate! ¡Vale, otro Pikachu disfrazado! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós! ¡Uy, me ha dado muy poco, eh, Pikachu! ¡Nadio, niñita! ¡Pikachu! ¡Uf! Bueno, visto lo visto, chicos, ya hablaré yo con todo el mundo porque no quiero que haya nada más aquí. Bueno, a ver si hay en esta primera planta ya está. Vale, aquí... Vale, vale. Vale, aquí platos y todo eso, chicos. Ya hablaré con todo el mundo y a ver si me dan algo interesante porque paso, paso de estar luchando con todo aquí, con todos los presentadores y todo. Así que vamos a curar, chicos, y vamos a continuar nuestro viaje hacia Ciudad Jubileo. Vale, ya estoy curado, chicos, y ahora sí que sí podemos irnos y que haya ninguna interrupción más del Equipo Galaxia, del Profesor de Maya y de nadie más. Por favor, lo olvido. ¡Oh, por Dios, otro combate! ¡Uy, una Poké Ball! Vamos a cogerla, ya que estamos. Vale, aquí ya capturé, así que a ver, que no me salga nada, que no me salga nada, que no me salga nada. ¡Uf! Vale, menos mal, menos mal. Y a ver, que me hagáis... ¡Oh, vale, otro Poké Ball! Mira, perfecto. Me viene genial por si me quedo sin Poké Balls. Bien, bien. Y ahora, que no me salga nada. Es verdad, espera, 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 si tengo repelente, ¿tú? Se me había olvidado. Menos mal que no me ha salido nada ahora. Aquí, eh, repelente. Vale, ¿esto cuánto era? ¿De cuántos pasos? ¿100 pasos? Vale, perfecto. Es muy poco, en verdad, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y, vale, contigo no puedo evitarte, así que ganas a luchar, chica. ¿Tienes pinta de ser poca cosa? ¿Combates conmigo, cómo? Que me está insultando la cara, chicos. Hay que darle una palija, sí o sí, a esta, eh. Vale, tienes un Pokémon. Perfecto, mira, yo... Que yo soy poca cosa, tú si quieres poca cosa, hombre, que yo tengo seis Pokémon y tú tenés uno. O sea, vale, 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 tipo hielo. Vale, tengo que salir. Ningún Pokémon, no, 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 uff, ya, menos mal. Eh, no, 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 siento, siento. Casi todos son débiles mis Pokémon, menos, menos Iván, menos Iván, menos Iván, menos mal, tú. Jumetas, eh. A todos me afecta el rayo de hielo, qué asco. Así hay que cambiar la nubele, eh. A ver si me sale una ruta diferente y puedo capturar. Vale, polimento. Vale, 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 el ataque o el ataque especial se aumentaba. Ah, no, velocidad, vale, vale. No sé si espero eso, la verdad. Vale, a ver, a ti te haré, te haré. Veneno X. ¿Cuánto es que te haré? Uh, si está subiendo mucho la velocidad, eh. Esta no me gusta. A ver, a ver. Veneno X. Envenenalo, Iván, ¿tú puedes? Perfecto, venga, venga. Adiós. Oh, perfecto, Iván, bien hecho. Dudo mucho que me dé experiencia para dos y que suba de nivel, eh, vale, se me ha dado muy poca. Ahí está. Oh, bueno, pinta a subir el nivel, perfecto. Iván, siendo un Pokémon y un Pokémon así, débil, bueno, inferior a mi nivel y repartir la experiencia, dudo mucho que subiera el nivel. Así que, bueno, por lo menos ha subido uno de los dos. Va a ver, a este lo voy a saltar, pero, uy, aquello, no vale, ese hueco no creo que haya nada. ¡Una Pokéball! Y se gira justo, y se gira justo, qué asco. Mi padre me dio unos Pokémon y todos son Pokémon ganadores. ¡Qué justo! Justo, tío, se tenía que girar, eh. Qué mala suerte tengo. Vale, dime que tienes uno. Tienes dos. Vale, si han hecho Pokémon, semplorar. Ustia, un Rattata. ¿Cuánto tiempo tuve sin ver uno de estos? Vale, el Ghibli es suficientemente capaz de derrotar a un maldito Rattata. Va, ¿qué te hago así? Eh, punto de sombra, venga. ¡Ah, no coño, que estoy por normal! ¡Ah, no me acordaba! Perdón, chicos, perdónenme. Me he dado... Ustia, que tenía marada. ¡Uy, ¿qué estás tú? Joder, con la Rattata. Vale, vale, vale. Eh, pff, te haré impacto, no venga, a ver si te paralijas. Que tiene llamarada un maldito Rattata. Me cago en todo. ¿A dónde hemos llegado? Ustia, uh, casi, eh. ¡Uy, paralijado, bien hecho, peito! Venga, venga. ¿No puedes atacar? Toma ya, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Venga, venga, entreno. ¡Hidratado! Buah, qué susto cuando tenía llamarada, eh. Madre mía, tú. Le he visto tú y me ha dado un ataque. Venga, es un último Pokémon, 60, eh. Mira que me da poco Rattata. Mr. Mine Jr., perfecto, le haré otro bolas. Eh, punto de sombra. Mira lo que chulo es. El Mr. Mine Jr. Ay, no, este impacto no me cago en todo. No da igual. El Mr. Mine Jr. es de esta generación, ¿no? Creo que sí. ¡Ultio vacío! Qué guapo tú, me encanta este ataque. Ay, 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 ay. Uf, muy eficaz, cuidado, cuidado. Venga, venga, ataco yo primero. Ataco yo primero, venga, venga. Perfecto, eh. ¡Guau! Y, adiós tú, eh, qué miedo tú. Que me lo matan. Vale, vale, eh. Perfecto, bien hecho, peito. 82. Bien, 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 bien. Y adiós, chicos. Por favor, no quiero combatir con más personas, por favor. Solo quiero llegar, solo quiero llegar al pueblo. Y ya está, no pido nada más. Vale, tengo referente. Uf, menos mal, menos mal. Ahí te queda chica. Uf, a ver, vale, contigo puedo hablar, ¿no? A ver. Y hay unas rocas bloqueando el camino en el interior de la cueva. Pero creo que un Pokémon podría romperlas. Vale, eso es con el golpe de roca que ya lo hemos aprendido. Y esta cueva no era muy grande, la verdad. Vale, creo que tenemos dos caminos. Uno para ir por aquí y otro para arriba. Así que primero vamos a este de aquí. Vale. Si vas a romperla. Ah, es verdad. Hay que capturar el Pokémon, chicos. Va a ver, a ver el repelente que se vaya. Se me había olvidado, tú. Venga, venga, repelente. Ahí está, chicos. Y primer Pokémon de la ruta. No, un legendario. ¿En serio? ¿Qué probabilidad hay de que me salga un legendario? ¡Oh! Un Darkrai. Un Darkrai. Me encantaría. Me encantaría capturarte a Darkrai, pero no puedo. Este, chicos, es mi Pokémon favorito. El primero, después del que yo oré. Me encanta. Me encanta Darkrai. Pero lo siento mucho, Darkrai. No puedo. No puedo. Oh, qué rabia, ¿eh, chicos? Ahora sí, primer Pokémon de la ruta. Y que no sea legendario, por favor, lo pido. Venga, venga. Ahí está. Ahora sí, uno normal. Venga. Rápidas. Ay, bueno. Vale, vale, vale. Ataque tipo fuego. Poderoso. Vale, no está mal. Un Bonita. Y podemos tener un Rápidas. Vale, vale. La ley para el trono. Dudo mucho que lo mate, no me importa el trono. Vale. Vale, frente a Naranja. Y vale, no le para el dejado. Oh, bien tajeado. Vale. 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 Uh, golpe crítico me ha hecho. Empieza bien la cosa. Venga, perfecto. Eh, te haré. Mira, la Pokémon que he conseguido antes. Ya a ver si lo capturo la primera, chicos. Venga. Uno. Dos. Tres. Tres. Casi, hostia. No, no se ha dejado con la intriga, eh. Decir que si se capturaba o no. Venga, aún el maldito Bonita, eh. Qué asco me da. Vale. Naranja. Cuidado. Vale. Bolsa. Eh, Pokéball, nueve. Vale. No, no quiere capturarse ahora, eh. Que es que me das Bonita. Venga, por si acaso ahora cambiaré de Pokémon porque no quiero que me mate a Peito. Eh, no. Porque a este garo está un bloqueero para el final de la serie, eh. Así que por si acaso, por si acaso, que no me fío, sacaré a Salamence. Venga, Salamence, ves ahí. Ahí está, tú. Aquí estoy yo. Mientras hay algo, vale. Parece que solo tiene un ataque, el Bonita. Yo eso no me gusta, eh. Vale, se ha subido el ataque. Qué asco. Vale, vale, y la defensa. Hostia, la velocidad. Hostia. Y la ataque. Hostia. Que se ha subido todo, tú. Por la cara. Jovenita, me gusta, me gusta, eh. Va a ver. Por favor, Polita, vente conmigo. Vente, vente. Una. Dos. Tres. Y chicos, capturado. Y a ver, nombre del suscriptor. Vale, se llamará Toto. A ver, ahí está. Ya tengo nombre. Vale, pues cambiaré al numel por esta. A ver, se llamará Toto esta. A ver, así que la T. La O, la T y la O. Toto. Es divertido, la verdad, el nombre. Toto, tutu, 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 tutu. Vale, 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 chicos. Pues después de esta captura dejaremos aquí el capítulo, ¿vale? Y en el siguiente a ver si podemos llegar a polvo aroma sin ninguna dificultad. Sin que me intero para el equipo galaxia. Ni ningún niño disfrajo de Pikachu. Así que bueno, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like. Suscribiros al canal, si no lo estáis. Activa la campanita para entrar a vez de cuando el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y ya sabéis que aquí debajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para seguirme. Y espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado un montón. Que es lo importante. Y nos vemos, chicos. Adiós.